Música Seguimos con más de escena CB24 En este bloque les contamos que el próximo 26 de octubre se estrenará en Costa Rica Gigi Un documental de 62 minutos que narra la historia de Jean Kianji Monge Quien fue mejor conocida como Gigi Una mujer que a sus 38 años decidió superar los tratamientos que recibía para tratar un cáncer Y enfrentar la vida de un modo distinto Veamos Irónicamente la Gigi pre cáncer es una Gigi un poco más amargada, introvertida Y la Gigi de ahora es más extrovertida, más agradecida con la vida, más tranquila Tengo mucho más de que darle gracias a Dios Y de las cositas pequeñitas siento que he afinado mis oídos para oírlas o para verlas mejor que antes Puedo apreciar cuando pasa una mariposa un poco más que antes Estoy más en paz Siento que ando peleando menos Hasta cuando manejaba andaba yo de peñón Lo que me voy dando cuenta es que la vida es mucho más que pelear La vida pasa muy rápido como para estar de amargado Y no sabemos cuándo es que nos vamos a morir Entonces me gusta más la Gigi de ahora Sin duda este documental tiene un mensaje muy emotivo y aleccionador Y para hablar de este tema tengo aquí en estudio una invitada muy especial Y se trata de Erika Bañarello, directora y productora del documental Gigi Bienvenida Erika a Escena CB24 Muchísimas gracias por la invitación Gigi, así se titula este hermoso documental Háblanos un poco acerca de esto Bueno, esto es un proyecto que inicié hace tres años Todo surgió después de que mi hermana me contó lo que estaba haciendo Gigi Y estaba en medio de un tratamiento muy fuerte En etapa 4 de cáncer terminal Y ella decidió hacer una lista de deseos Y ponerla en Facebook Y poner todo lo que iba sucediendo Hasta que un día ella me contó la idea Y yo pues decidí buscarla Y ofrecerle filmar el proceso Claro ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto duró la grabación? ¿El proceso de grabación? ¿La postproducción? Cuéntanos un poco El proceso fue pues bastante largo y segmentado Primero fueron básicamente unos seis meses de filmación En donde yo iba una o dos veces por semana A visitarlos a ella y a su esposo David Y a su hija Tea Y filmaba cosas que ellos me decían Que podía prácticamente filmar Que me abrieron las puertas de su casa Y luego Una vez que terminé el proceso Siguió la consecución de fondos para la postproducción Ahí tuve apoyo del Ministerio de Cultura Del Fondo Pro Artes Y del Teatro Melico Salazar Donde ellos dieron pues el primer empujón Para poder terminar el proyecto Luego entró el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Como coproductor Y lo más importante también Es que logramos hacer una colaboración muy bonita Con la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Del Hospital de Niños Para que todas las ganancias del documental Se fueran también y se vayan en cines En Costa Rica a la fundación Claro, una iniciativa demasiado linda ¿Qué te iba a preguntar? En el momento de la producción ¿Ibas solamente vos a grabar los videos? ¿Iban más personas a ser parte de esto? Para la producción fui prácticamente yo sola Yo tenía una cámara y un micrófono inalámbrico Entonces por diferentes motivos quise hacerlo así Si es cierto que fue como una idea bastante espontánea Entonces ni siquiera tenía como un presupuesto Para ejecutar con más personal Pero más allá de eso Consideré importante Brindar un espacio de intimidad Para que ella se pudiera abrir en las entrevistas Y no estuviera como rodeada de un sonidista De camarógrafos Entonces creo que el estilo con el que fue filmado En parte fue lo que permitió conseguir El material que filmamos Adicional a la película Gigi creó un blog en Facebook Y fuera de cámara me contabas que realmente ese blog fue parte e inspiración tuya Cuéntanos acerca de eso Pues ya no sé si es exactamente inspiración mía como tal Porque ella ya lo estaba haciendo Pero lo estaba haciendo en su página personal Entonces ella estaba posteando historias Estaba poniendo fotos Pero todo como en su Facebook personal Lo que yo le sugerí fue que lo hiciera como más oficial Y lo abriera como al público Entonces yo creo que el blog La esencia siempre fue idea de ella Pero yo le ayudé un poco como a hacerlo un poco más oficial Y bueno, y de paso estaba filmando el proceso yo también Así que Sí, claro, fue en conjunto todo La mezcla del sonido de este documental Algo que llamó mucho la atención Es que se grabó en uno de los estudios más prestigiosos del mundo El de Lucasfilm ¿Cómo se logró esto? Bueno, yo estaba ya casi que terminando el proceso de postproducción Y trabajé con la compañía La Cabina Acá, que sonido Carlos Aguilar y Daniel Alarcón Ellos fueron los diseñadores de Audi Y cuando llegó el momento de hacer la mezcla Pues yo quería hacerla en un espacio Que tuviera las necesidades técnicas Que yo sentía que el proyecto merecía Y realmente en esos momentos No existía ningún espacio que tuviera Pues tal nivel Meramente como espacio técnico Entonces les escribí Directamente Y me pidieron que les enviara un link del video Y al día siguiente Pues me dijeron que nos iban a hacer un super precio Y que querían apoyar el proyecto Y luego el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica Colaboró para que nosotras pudiéramos cubrir los gastos de pasajes Y viáticos para ir a terminarlo a Skywalker Sound Increíble De hecho, estuve viendo que gracias a esta oportunidad Hay dos fechas importantes que se aproximan Que es el martes 17 de octubre y el sábado 21 de octubre ¿Qué vamos a tener en esos dos eventos para que la audiencia sepa Y pueda asistir? Sí, de hecho son dos eventos muy especiales Porque son presentaciones privadas Que van dirigidas al medio audiovisual Sin embargo, si alguien quiere asistir Pueden enviar un correo Todo está en la página de Facebook Gigi Documental Y la primera fecha es un conversatorio Con el editor y colorista Los diseñadores de sonido Y el compositor musical Federico Miranda Y conmigo Entonces la idea es proyectar el documental Y luego tener una sesión de preguntas y respuestas Con la gente que trabajó Tanto para profesionales del medio Como para estudiantes de producción audiovisual O carreras similares El segundo evento es el sábado 21 Y ese también se va a enfocar sobre todo en el proceso de diseño de sonido Entonces ahí vamos a compartir un poco lo que fue la experiencia en Skywalker Sound Los temas que están relacionados con el audio Y también lo que aprendimos los tres en esa experiencia De estar realmente trabajando con los mejores profesionales del mundo en esa área Este documental se estrena el 26 de octubre en Costa Rica ¿Dónde se va a estrenar exactamente? ¿Cuánto tiempo va a estar el documental rodando? ¿Dónde se puede conseguir las entradas? Sí, bueno El documental se estrena el 26 de octubre en varias salas del país Aún no tenemos confirmada la lista Definitivamente va a estar en el Cinema Gali Lo que sí puedo adelantar es que en la página de Facebook GG Documental Van a salir todos los horarios una vez que los tengamos Realmente pues para nosotros es un placer poder compartirlo con el público Porque sabemos que hay mucha gente que ha seguido el blog Y que quiere apoyar a la causa de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Entonces realmente esperamos que la gente asista Adicional al estreno aquí en Costa Rica ¿Tienen pensado pasar este documental en festivales internacionales? Si no me equivoco Pues eso siempre es un plan para cualquier proyecto Por ahora el enfoque es realmente acá en Costa Rica También hemos enviado a festivales que estamos esperando respuesta Para ver si somos seleccionados Independientemente de lo que suceda con los festivales También estamos en proceso de conseguir un proceso de distribución En otros países para poder llevarla fuera de Costa Rica Increíble, así va a ser y va a ser todo un éxito A raíz después de este documental En tu vida personal, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, pues de manera más inmediata quisiera terminar el proceso tan largo Que ha sido culminar realmente el documental Gigi Y creo que esto me va a tomar probablemente los próximos meses Sin embargo, soy guionista y actualmente vivo en Los Ángeles Entonces estoy también desarrollando varios proyectos Uno es un largometraje en inglés y el otro es una serie de televisión también en inglés Entonces, pues por ahora mi enfoque va a ser un poco más hacia la industria en Estados Unidos Pero eso no quita que sigo anuente y abierta a trabajar en proyectos acá Recientemente dirigí un videoclip para una banda nacional que se llama Patterns Entonces, pues siempre que surge algo por acá yo estoy feliz de regresar Y de filmar con la gente que conozco acá Y sin duda alguna las puertas de C24 estarán abiertas siempre para comentarnos acerca un poquito de sus proyectos Erika, tienes las cámaras de C24 para que invites a la audiencia A que asistan al estreno el 26 de octubre de este documental Gigi Hola, mi nombre es Erika Bañarelo y soy la directora y productora del documental Gigi Los invito este próximo 26 de octubre a que vayan al cine a apoyar esta película Todas las ganancias van a ser destinadas a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Y espero que les guste, gracias Muchísimas gracias Erika por venir a C24 a contarnos acerca de este increíble documental Gracias por la invitación Si no el gusto es nuestro y sin duda alguna este documental es una enseñanza de vida para nosotros Y como citó Gigi, la vida pasa muy rápido para estar amargado Nada más tenemos que agradecer y ser feliz Así que conversábamos con Erika Bañarelo, directora y productora del documental Gigi Un documental que narra la historia de una mujer que a sus 38 años decidió suspender los tratamientos que recibía tras un cáncer Y recordarles que este documental llegará a la gran pantalla el 26 de octubre de este año Para que todos ustedes estén muy atentos A continuación vamos a nuestra última pausa comercial Pero no se vayan porque ya volvemos con más información del entretenimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!